Ahí está, ahí está, ahí está Ay, hola, hola Alguien que ya tiene mucho que no aparecía en esta cámara en vivo Porque andaba de gira ¿De gira? Andaba de gira hambrística ¿A dónde fuiste mi amor? Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Sí, pero tenía rato No me acordaba de lo que hacía, ¿no? Oye, bebé Danay, dale el espacio a bebé Danay Porque ella está ahí, ¿verdad? A ver Me ha dado como cinco años para salir, ahí estaba yo en la entrada Y dije, ¿se la habrán llevado antes? ¿A quién, Danay? Y dije, sí, me llamaron Y ahí viene corriendo a la máscara el balón ¿Tu balón te vas a ir, Danay? Dile a la gente que qué les pareció el tutorial que les diste ayer A ver si aprendieron fútbol A mí me quitaron el balón Estábamos jugando en la salida Y estábamos jugando en las paces Estaba jugando yo con él Que acabo de saludar, ¿sabes tú? Un amigo Ajá Y ahí a la... Se la pasé Pero no sé No sé, no sé, nada más con lo como le tiré Que voló O sea, voló indirectamente Yo no quería que volara nada Pero voló Y había uno atrás en la pared esa Y estaba así Le pasó por acá Casi rozándole No le pegó, pero... Pues me la quitaron ¿Qué pasó, bebé Danay? ¿Qué vas a decir? Yo vi al profe ahí con un balón chiquito y con el de ahí alza Exacto Ajá Con un balón chiquito y a tu... O sea, como que el profe ya nos estaba echando a ojo a ver cuando... Cuando... Cualquiera excusa para quitárnoslo ¿Y se los quitó a dos? Pues chiquitos porque... Creo que sí Era un balón de bebé ¿Y cómo le hiciste tú para que a ti no te quitaran el tuyo Danay? ¿Qué pasó? Era como desde el tamaño que me regaló mamá Sí ¿Sí? ¿Esos chiquititos? Sí Así Oye, Jeriza ¿Qué? Te tengo una queja ¿Qué? Que pinche esa madre se canceló, ¿tú crees? Y lo intenté en la mañana también y me dice que canceló, que no pasa mi tarjeta ¿Ah, crees? ¿Por qué? Pues no sé No sé por qué Y lo lo intenté y no pude Pero se puede ir con tarjeta de regalo, ¿no? Sí ¿Compramos una tarjeta de regalo? Sí ¿Y ya tú lo haces desde tu tablet, no? Ajá Y además, sí, o sea, se supone Es que yo tengo un chorro de cochinina en la mochila, la verdad ¿Quién? Tenía, pues Como morro de los plumones que se respeta, tengo aquí todo en la mochila De que Traigo las libretas, que los plumones, que stickers Que cosas para pegar Que no es pegamento y así, ¿sabes? Y pues tenía toda la mochila llena de una cochinada Y ahora está igual de llena, pero como que Está más livianita, no sé qué tiene Oye, mi amor, ¿no sabes si les dejaron comida? Sí, no sé No sé No sé No me acuerdo Pues es que yo necesito saber ¿Qué tal si los dejaron o no? Aunque sí han de tener pizza y todo eso Sí, creo que sí Oye, a mí se me antoja un coco ¿A ustedes qué se les antoja? A mí no me gusta el coco O sea, la bebida no, pero No, en realidad no me gusta ninguna parte del coco Pero si me ofrecen coco con chamoy Pues ahí venden coco con chamoy y todo Ahí está bueno Y luego Este Venden Unos bolis que Ahora que no estabas Yo ahí bebé Danay Pasábamos a bebé Danay ¿Verdad? Sí Pasábamos a comprarnos Oye, ¿qué me platicas? ¿Qué hiciste tú? Siento que me ando quedando ciega No sé ¿Tú crees? Y luego mi mayor miedo es usar lentes ¿Por qué? No sé, no me gusta ¿A poco no eres buena para ver, mami? Yo era muy bueno para ver, ¿eh? Yo también, pero no sé qué me está pasando Así de la nada, mami, o medio borroso Sí, entonces vas a usar lentes, mi amor ¡Hombre! ¿Y luego ustedes dos usan lentes? Usan adherencia, oye No Genética, ¿no? Y ahora falta que yo también, no sé Oye, pero Pero no son muy necesarios Es un ejemplo en mi persona Pero de viejo A todos nos pasa No más que hay gente que Luego no quiere comprarlos ¿Esto me va a quedar vieja? No ¿Me va a quedar ciega? Entonces a ti ya es algo natural Algo que te está pasando Hola, ¿qué tal, raza? ¿Cómo están? Dice, hola, chango Saludos y bendiciones Ay, gracias, Virginia Mendoza también para ti Saludos a la gente, mi amor Es que luego yo no puedo saludarlos acá Porque voy aquí, pero tú A ver Hoy me vine en ropa deportiva Me dijeron ¿Por qué vienes deportiva y no toca educación física? Pues Pues Porque era lo único que tenía Ah, siempre está rayito del jaripeo Ah, saludos A ver, vamos a ver No, es que no No manda nada Saludos a Argelia Salinas Ah Gloria Monroy Hola, hola Muy buenas tardes Saluditos Para todos ustedes No Para todos ustedes Ya los bendiga siempre Ah, y luego No tuvimos Ah, aquí No me acordaba de aquí No tuvimos casi clases No la pasamos jugando Oye Ahí está el jefe El de los cocos Mira Déjalo Ya tenía rato que no Hola raza Para que sean de los amores No quieren Para que vean Cómo los preparan No Y para que se vean A la gente también Acá digo En la cámara Es que quiero ver cómo Para que a la gente Se les antoque Cómo los preparan Vaya hasta que lo encuentro A veces se encuentran Su chaval Digo ya El que es jefe Es jefe Ah, tú eres albañil Sí Ah, mire mi compa Miren ahí Saludos a la gente Díganle saludos A la raza Que todos son vivos ¿Qué onda mi raza? Díganle quién es Dijo que morro Soy el carlangas El gallero El Gallero coquero El gallero Aquí es Cocos el gallero Ah, Cocos el gallero Y donde dice Ah, sí Dice Ah, miren Sí, dice raza Me preparas uno tiernito Carnal Tiernito Que sean dos Miren Para que vean Razera Cocos El gallero Este vato No, hombre Mira cómo los preparan Saludos raza Saludos a todos ¿Cómo están? Aquí andamos Tiernito ¿Va a ganar? Esa es una especialidad Miren razera Miren Lo voy a agarrar Miren razera Es para mí Que al fin Miren Damas y caballeros Ahí está el gallero Miren nada más Qué forma De partir el coco Miren 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 Chequen Chequen raza Miren 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 Aquel salió especial Salió entre Este se llama Un antes de medio Y este es Un tierno A ver A ver ¿Cómo está? Este es un tierno Este tierno Un tierno Y este Ya reportadito Y este se llama Un antes de medio Es diferente Es de la familia De los tiernos Por decir Le pongo Cuatro cocos De la familia De los tiernos Ostión Pasal de Ostión Antes de medio Y medio Y luego Ya el pasado medio Hablamos de un durito Y un duro Ah Porque estamos hablando Del coco No estamos hablando De los duros Con verdura No, no, no Aquí estamos en lo caro Aquí estamos en lo barato Miren ¿Cuántos años Vendiendo coco hermano? 22 años 22 años Mantendiendo la familia Así es Qué padre Y mis gallos Y son ¿Eres de gallos? Unos 200 gallos Oye Pero has jugado Sí Y ganas o pierdes La neta No, gano Gano y pierdo A la moda ¿Pero más ganas o pierdes? Más ganas El año pasado Y se cerró La temporada En Chihuahua Jugando en Chihuahua Tres veces Las tres veces Y también Las tres veces Y ahora Este fin de semana Que viene Juego en Chihuahua Me voy a juntar contigo General ¿Te imaginas Que le aumenta Que yo le Que siga la corriente Y yo Este Si puedo apostar Mil pesos O mil 500 Porque mil pesos Si puedo apostar Si hacen dos mil El otro día Nos aventamos Una de esas Buenas A ver A ver Fuimos al Palenque Sí Meto mis gallos Y se me tablea Una Y no gano ¿Tablea? ¿Qué quiere decir? Que queda el empate Sí Tanta una pelea Sí Ninguno de los dos Ganó Ajá Entonces Causa de esa Esa pelea Que se me tablea Y no gano el nervio Ajá Bueno Entonces Ya se juntaron Dos, tres Pinche borrachos Igual que yo Ahí en corte A ver gallero ¿A cuál le voy? Vamos a ganar dinero A la chivico No pinche no Vamos a que Pum ¿Cuántos mil pesos? 500 Si la chingada Gané Y ahora Mira Ahora váyanle A que el otro Ahora le traiganme 500 300 200 De lo que caigan Ahí acabalábamos Unos 800 A mil Mil 500 Dos mil o más Ajá 11 peleas Les estuve diciendo 11 peleas Y las 11 gané Neta Tanto así Nos venimos Bajaros a la chingada Pero Oye Me voy a tener que juntar contigo Y a mil pesos De 500 Que le apunta No No Todo el pinche tiempo Le atira Entonces no me voy a juntar Colteo No Ese día Algo raro Que no Pero que pide El pinche gallero Que no No vele a ese Pinche boludo Cabrón Ya está Véngase Otra 11 Pero al hilo 11 11 ganados Nos venimos A la chingada Bien feo Bien feo Así con una feria Sí Con una feria Y Estábamos Arriba de los días 12 mil pesos Cada cabrón Vamos Pero sí Puro pisteando Y diciendo Aquel Y aquel Y ahora ¿Cuál le vamos gallero? Ahora va en aquel Y nunca Perdí ni una De las 11 Yo no sé Cuando fue esa raza Pero yo creo que fue Cuando no abrió Una semana Pues trae billete El vato Pero sí La neta A veces Que llevo a uno A mala suerte Le voy al hijo A la chingada Que va a perder No, no, no Está cabrón No, no No es fácil Y esos son Míes ¿Verdad? Esos son Míes Míes nomás Raza Agua De coco Natural Ese Se los lleva Para allá O se lo he hecho En bolsita En bolsita Hermano Porque sabes qué A quien le gusta El coco Que le encanta Es a mí Saludos raza ¿Cómo andan? Aquí estamos Con el compagallero El de los cocos Miren Invité a mi niña Ahí está mi niña Buenas tardes Buenas tardes Yo tengo una promoción De perfumes Damas y caballeros Atención Llega una promoción De perfumes Échale aquí Para que la gente Que te ve por aquí Te compre Atención Mucha atención Ando regalando Muestras ¿Gustan que les muestre ¿Me la puedes separar? Como tú sabes Granal es que Ya va a ser mucha agua Como ustedes gustan ¿Puedo mostrar algún perfume? Mira granal Yo no ando comprando Pero lo que puedes hacer Es promocionarte Porque mucha gente Me sigue por estos lados Entonces ahorita Cuando vayas tocando puertas Ahí te digan Ah mira Aquí yo vendo los perfumes No pues es como Haciendo cosas así En puntos Así en En entrepares Ah cabrón Es que en puntos Y ya no se siente Por ahí Ahí nos vemos Ahí nos vemos Mira mi compa Ahí hasta le dio risa Sí, sí Díganos puntos ¿Qué andas haciendo canal? No, sí Estás hallando Hallando así Y acá vamos ¿Dás canal Para que la raza sepa? Es uno en 200 Sí, el segundo se lo llevan De regalo ¿Uno en 200 El segundo en regalo? Sí Vamos Eso sí Está buena raza Uno en 200 Y el otro Ah, lo que pasa Que no puedo decir Donde Me compran a mí Los perfumes De huevo Sí La esposa Pero Me compran el de medio litro Y luego se me acaba Y van y lo rellenan Sí, ya No quiero decir Franché No, pero estos son Originales ¿Vacanel? Sí Sí, son los originales Sí Estoy en la cosa Y todo en la cosa Ruego Fugo Hugo Hugo Sí Un pesado Dale No, ya está hermanito Suerte Suerte Gracias Anda mi compa Para que le compren Perfume raza Aquí por todos los bulevares Es que dijo los puntos Y me puso nervioso Sácala Ya nos mandaste a la vuelta Ay güey Sácala Muy bien ¿Qué le ponemos a esto? A ver, espérate Que la verdad Sabía cómo lo prepara El gallero Sí, sí, sí Que próximamente Vamos a ser Amigos De Compañeros Socios De apuestas Con dos mil pesos Que ponga yo Tú me puedes ayudar Para ver Qué podemos hacer Ahí uno Mil pesos Se trae unos días O más Sí Muy bien Bueno, ya está Hecha O no se trae nada No, no me digas eso Estamos platicando Bien a gusto O no se trae nada Dice Vamos a ir Ahora vamos a ponerle Bebé Yarixa Vente mi amor Vente mamá Para que vean Cómo los preparan Yarixa Vente mami Con chamoy Mira Este es el agua Anda tirándose Ay, ponle otra bolsa Canal Te acuerdas cuando No sabían Papotes canal Que traen ese desmadre Dijo un cómico Que vino apenas Dice ¿Y aquí dónde Chingado está el mar? ¿Qué mi amor? ¿A ti si te gustan De... Así, verdad? Sí Ponle un palillo Para que le dé el visto Bueno a mi niña Damas y caballeros Aquí está el coco Que va a comer Yarixa Danay no le gusta el coco Ah, ya llegó Danay A mí me gusta el coco Pero tú y que sí Tenemos que darle fama Al gallero No, están bien ricos Pero a ellos no les gusta El coco Esta es una especialidad Mira, checa ¿Qué tal? Toma nota Dice Tiene como cuatro años Que no comía coco ¿Cuatro años? Yo creo que sí Y el que va a la playa Y no come coco Qué raro Porque ustedes Tienen que comer coco Damas y caballeros Está buenísimo No, estos cocos Están buenísimos No, el gallero ¿Sabes qué mami? ¿Te acuerdas Que estoy por comprar Unas puertas de vidrio? Que valen mucho dinero ¿Qué carro está el vidrio? Pues no voy a comprar nada Acabo de Sí, porque vamos a ir a los gallos Me acabo de asociar Acabo Y él hace que me traiga doce Doce mil O en la primera Nos dejan Sin nada No, no, no No, entonces me voy a ir a comprar Con los vidrios Oiga No, no No, no No, no ¿Tú los acompañó? No ¿No? ¿Hace hueá dos vidrios? ¿Ves? No, no, no Oye hermano Un día me das muestra De tus gallos Buen buenos gallos carnalo Sí Puro cuento Oiga No, digo No, no Pollo Ahí todos De los tríos No, eso sí Trae todo aquí Bebe Danay Pébalo mi amor Pébalo ¿Qué te gusta? Hombre Amas de caballero Miren Miren nomás Esto Y son tiernitos ¿Te fijas mi amor? Que no están duros Mire Y miren nomás Miren Hijo de su No me gusta el coco pero Eso está bueno No le gusta eso Lo está acabando Yerickstam No quiero copiarle a nadie Pero Hey bro Allá está mi compa El gallero Oigan Para que te hayan puesto Ese apodo El gallero Ah cabrón Mira un raza No, no, no Espérate Espérate No me fijaba Que eres gallero De corazón Mira A ver No te muevas Yo no Mire Mira el gallo Que trae No, no, no Es otro pedo Acá este compa No, no, no Es gallero Tengo mi Es gallero De los buenos Ir y raza Partido El coquero Mire Ande raza Llegué con uno de gallos De verdad No hay fregaderas Ay guay Coco ¿No quieres probarla mi amor? Me gustaría que pruebe las cosas Porque están deliciosas Es que ya nadie Está como cuando yo estaba chiquillo No me están deliciosas A ver ¿Quién está aquí? Lucero Villarreal Están deliciosas Los cocos Ya ha venido aquí Lucerito Víjate Raspando las Villarreal Ha venido a este lugar Mucha gente ¿Quién no ha venido a este lugar? ¿Quién no ha venido a este lugar? ¿Quién no ha venido a este lugar? ¿Cuánto ha venido a este lugar? ¿Cuánto ha venido a este lugar? Unos 50 ¿Cuánto tiempo tiene vendido a este lugar? ¿Cuánto tiempo tiene vendido a este lugar? ¿Cuánto tiempo tiene vendido a este lugar? Unos 40 ¿14 años? ¿Y de ahí sale el canal? Claro ¿Cuánto te sacas al día así la neta? Sin echar mentiras Unos 200 ¿Cuánto? Unos 300 ¿200 a 300 ¿200 a 300 al día? Unos 40 ¿Para qué vas a trabajar de chalán? De chalán pagan más o menos esos 250 Eso dice Eso dice ¿No saca eso? Aquí A ver Me ha venido a traer 4 mil pesos En un día A guardar Yo lo guardo Yo se lo guardo No digas aquí en la cámara Porque la judicial no está bien Si no lo levanta la judicial Le van a levantar los chavos ¿Sabes? Cabrón Mira Que no me gusta eso Rosa Estoy bien admirado Mire A mi niña no le gustan los cocos Mire La cascara no se come mami Ahí están las hileras de gallos Y a ver agárralo Agárralo ahí Agárralo canal Hileras de gallos Mire chequen Chequen Y tuyas carona Hermanito Gracias Un gusto platicar contigo Oye está 4 mil pesos El compa Ah no Ya no lo paso Si no la gente lo va a robar Y allá Hay más Si quieres mi amor No Y ariza es de las mías Es fan del coco Damas y caballeros Dice Yo le vendía cubitos de hielo Al señor de los cocos Pasaba En una Carriola Ya hace algunos años Dice Lucero Villarreal Mire señora ¿A poco si? A ver Platica de tus pobrezas también Porque no todo fue No todo fue de rico A ver Pero si pasabas en una carriola Comprando hielo ¿Qué no? Ahí le va Una de mis peleas En el planeta Mire reza Fue pobre El de los cocos también Pero desde que pelea Galle se le va bien Oye mamito Ya no vamos a comprar los vidrios Voy a invertirle Dos mil pesos Acá mi compa Él me va a decir A quién le apuesta Me va a dejar Sin vidrios Y sin dinero No va a valer Nada de la fin De empresa ¿Cuál es el tuyo? ¿El giro? El giro Vamos Mórele raza ¿Tienes ganas? Ya la gané Ya se lo Ya en caliente ¿Cuál es el tuyo? ¿El blanco? El blanco Es que yo le llamo Giro al otro Entonces ando Errado yo de colores Ya se lo echó No se los paso raza Porque no puedo pasar Dice Fíjate nada más Qué bonitas cosas Lucía Villarreal Yo pasaba vendiendo Ah Tú pasabas vendiendo Ella pasaba vendiendo Cubitos de hielo Mira nada más También Raspado La Villarreal Fue pobre también Raza Mira nada más Para que vean Ya ahorita Gracias a Dios Ahí ando echándole ganas Cómprenle Los raspados Que están deliciosos Yo Le vendía Cubitos de hielo Al señor De los cocos Pasaba en una carriola Ya se Ah Ella Al señor Ah Ya entendí ¿Te acuerdas de eso Canal tú? De que eran los cubitos de hielo O sea ¿Te venía hielo O eran de sabor? De pistache De nuez De varios sabores ¿Cubitos? Sí O sea los cubitos Como los que agarras Para echarle la copa De hielo No eran Cubitos Se le llama a los ¿A los bolis? Cuadritos Cuadritos así De hielo ¿En bolsa venían? En bolsita ¿Como boli no? Sí Ahí como boli Pero cortitos Ahí ¿Tú sabes? Oye Yo tenía que se le diera así Pues que no Yo siempre tuve para ir a comprar A Yo siempre iba a Daddy Queen No se crean Yo siempre iba a dar Y cuida Y disculpe Señora Amiga Raspado Las Villarreal Ahí anda damas y caballeros Mire Él es el gallero No Si me voy a juntar contigo Un día Canal Ya con dos mil pesos Perderle el amor A dos mil pesos Porque si no voy a venir Llorando La chingada Se pierdo Tengo que perderle el amor Sí Y en un derby En un derby Vamos Por decir Hago la excepción Con usted Con otra gente Porque es poco dinero Y pues Y yo soy el dueño Por decir De los gallos Sí Y pues quiero agarrar Todo lo que Lo que se junte Ajá Pero un día Vamos A un derbicito Que quede Cinco mil pesos Y dice usted No, no, no Pinche gallero Déjame Meto La pinche mitad Órale Meto dos mil quinientos Y yo dos mil quinientos Ok Ya 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 pagamos la entrada De cinco mil ¿Verdad? Ajá Es un derby Entonces Nosotros Llegamos El derby es así Llega Subo Mis tres gallos Ok ¿Qué partido? Partido el coquero Ok Le ponen su anillito A cada gallo Y lo ocultan Partido el coquero Ya Depósito Los cinco mil Dos mil quinientos De los cinco mil Llega otro Llega cinco por cinco Veinticinco Son doscientos Cincuenta Que cuentan En una tómbola ¿Doscientos Cinco De puros depósitos Los cinco Ajá Los cinco mil Lo que Lo que Está depositando Ajá Ok Y que Jugamos una La ganamos Otra La ganamos Otra La ganamos Las tres ganamos Ajá Ya somos dueños Doscientos cincuenta Doscientos cincuenta mil Con dos mil quinientos Así así Sí Si hay otro partido Que también Gana las tres Ajá Nos repartimos La tómbola Son doscientos cincuenta Son doscientos cincuenta Por la mitad Ciento veinticinco Cada Cada Nosotros Pues Ciento veinticinco Pero ¿Dónde están Ciento veinticinco Para dos mil quinientos Que metemos? Es una lanolona Anda Oiga Le llaman dervin Así son los dervin Yo no sabía que eran dervin Por eso te agradezco Sí Ese es O sea Se apunta Llega Se inscribe Ahí llena El correo Estaba Anotando los partidos Y luego deposita Sus cinco mil Hay de dos mil Hay de dos mil De tres mil De cinco mil Hasta de cien mil pesos Vamos Y más caros Ya ahorita Hay 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 Pone doscientos cincuenta mil Tables Entrada Con una pelea Que pierda De todas Ya Ya se chingó Ya Ya no gana nada ¿Con eso? Con una pelea Que pierda De todas las peleas Una Que pierda Tiene que ganar ¿Todas? Todas Yo tengo Como unos Nueve Que ven Entonces Cuando tú te ganaste Los once jugadas Los once partidos No eran derbis No, no No, esas eran peleas Por fuera Ajá Peleas por fuera Oye, ¿qué eras? Como dices No, no Ahí en el derbi En el derbi Pero Pero yéndole Yéndole al gallo De julano Ahora le voy a Sotano Y ahora Merengano Y la chingada Ya Ya no Ya no vamos Viendo En los gallos Que yo metí O sea Yo perdí una Ajá Esa que se tablea Ya es como si la perdiera Entonces La tablía Y yo ya no gano El derbi Ahora Para sacar La entrada Lo que puse Tengo que atenderme A irle al pinche Que va a ganar Para hacerme De una feria Bueno Está muy buena La plática Pero traen Alísame este Esa es una división Bonita Ya tiene la guía Que le queda poquita Damas y caballeros Estamos aquí Con mi compa El gallero Se ve que es Fan de los gallos Mira nomás Que estilo Raza Va a chingar La camioneta Eso es cuando No quiere uno Machetearlo Nomás lo salta Y para Mira No sabía Ese no lo había visto Ese es nueva Para mí Ese es el macheteazo Miren Miren cómo está El aguayito No sé si ustedes Como les gusta Saludos al gallero Dice Víctor Saludos Víctor Calderón Miren nomás Que estilo El compa gallero Miren Miren nomás Lo que está haciendo El compa Para que vean Se ve interesante Yo quiero ser gallero La neta Rayito del jaripeo Con lo que me está diciendo Tengo dos mil Dos mil pesos ahí Que no sé Qué hacer con ellos Vamos a rifarlos Y se me gana El derby De doscientos cincuenta mil pesos ¡Ja! No, no, no Hay dos mil pesos También se junta mucho Pero perdiendo una vez Valió mal Oye, ¿y todos pierden O entre los dos Se gana en el derby O entre tres O En cada pelea que se juega Uno pierde Ese ya no Ese ya no toca nada Miren nomás Racer El gallero Está aquí por un lado De igual Marraza Para que vean Cuando le compras Es famosísimo El vato Este que no lo conoce Hasta el más pobre Lo conoce Porque están Económicos los cocos No crean que esto Es nada más para rico No, no, no Ah, pero eso sí Les voy a decir algo Allá vive el gobernador Miren Para adentro Vive el gobernador Aquí está Está bien protegido Está bien protegido Para allá vive el gobernador La gente que nos sigue Miren Aquí está la entrada Y para allá vive el gobernador La otra vez me invitó a comer Pero Así La otra vez me invitó A comer el gobernador Pero estaba bien ocupado Sí, bien ocupado Y Ah, disculpa Vamos a estar una vez Para que hay un chico Oye hermano Pues este Cóbrame dos cocotes Y fue un placer Platicar contigo No, no, no Pero Te comprometete Que me vas a llevar A ver los gallos hermano Sí A pelearlos No, porque además Sí, los fines de semana Ah, pues bueno A la gallera El día que quiera ir A punto que quiera Bueno Ay Nos chingamos una carne asada Le prometo Neta Ahí en la gallera No, no, no Chócala Chócala Le vale madre perder la ganancia De los cocos en una carne asada No, no, no No suele más Sí, es mi papá Y yo dije ¿Por qué no vendrá? No, está bien No está enfermo Pero ahorita me doy cuenta De que ganó Pues algunos dervin Y le valía Y le valía madre Los cocos Ahí está No, es que tengo otros Otro negocio Otro negocio No, se vale Se vale Ya ves Me voy a Hasta del bañilazo Imagínese Sí, no No venía porque Andaba ya echando una loza Dice No, no, no Echando la cocina Ve nomás Raza Hijos No, no Están chingones Los cocos del gallero Son los cocos Número uno Hondurano La neta Famosísimo Este es famosísimo Este es famosísimo Años ¿Cuántos años tienes ya? 22 años 22 años Raza De la próxima Guadalú Yo tengo 22 años Aquí tengo 16 años Pero de que Es un coquero 22 años Ahí empecé En la próxima Miren Miren nomás Raza Miren Voy a esperar el video Raza Saludos a toda la raza Ya cómeme los cocos hermanito Y luego me vamos a poner de acuerdo Porque vamos a ir a los gallos Digo aquel Cóbrate Ven No, no, no Los dos Un día Un día que hago Mi vida es uno Pero ahorita no Ahorita cómeme los dos No, no, no Es que vamos a Ayúdame No, no Ahorita voy a poner el número Pero cóbrate los dos Cóbrate los dos Yo sé quiénes Cóban para Pero si cada quien El negocio es negocio El negocio es negocio Ya sabes que Todas las maneras Que fuera Y yo no Me gustaría que fuera De mi cama Ya no No sé cuándo pueda Pero Pero Trato de El día que vaya Hacen una canizada No, yo sé El aprecio Uno 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 Cúbrense los dos Porque Mejor para la otra Me regalas Un chaguito Yo tengo Un huevo Allá Allá Le voy a preparar Un rincón No me voy a hacer De rogar raza Con esta crisis Gracias hermano No, no, no No, no Me voy a hacer Saludarlo No Me hace Pinque día Porque tenemos Una pinche Adrenalina Oye La raza Te va a empezar A dar carrillo Oye Ya te vi allí Hay que tener Varios compas Incluso Me hizo raro Que nada más Tenías uno ahorita Pero tenía uno Pero villatudo ¿Eh? Qué bueno que me dijiste Yo le iba a dar Doscientos pesos ¡Ah! No Yo estoy Para que me dé Llegan Llegan las señoras O señores Le dan Doscientos Le va viendo Compa Te voy a decir ¿Por qué? Porque se ve Viendo mil El chavo Y se ve Que es una persona Que necesita Si tú alguna Y ya está toda madre Y es compa Acá de mi compa Entonces se juntan Los dos Y ya están Al día Y luego llegan Los demás locos Y se pone aquí El pinche ambiente Ya me ha tocado Que vengo Hace una hora Que estamos A toda madre Solones Pero a veces Ahorita hace un ratito Antes de que llegara Estaba así De a dos De a dos De a tres Pero bastante gente Hay ratitos tranquilos La raza se va a venir ¿Por qué? Porque la gente Pues le encanta Lo bueno Y luego Están económicos Los cojitos Bien Le hace un cojito Ahí Le hace como yo Si quiere un tiernito Deme un tiernito Si quiere un sazón Pídale un sazón Claro Aquí no hay Un tierno Medio O sazón Tengo siete términos Empezando por el de agua De agua Osteocito Casar de ostón Antes de medio Medio Pasar de medio Y fíjense Vamos a ir Con el compa gallero También raza Tenemos una invitación Que no No la he cumplido Que es con el compa Que tiene una maderera Allá por La entrada al carril 2000 ¿Se acuerdan que Él tiene un caballo bailador Y también me invitó Una carne asada No me he puesto de acuerdo Porque andaba allí Cupadillo Ahí ya saben En la construcción Que andábamos trabajando Y bueno Yo superviso No soy albañil Nada de eso Pero Un día me voy a agarrar El tiempo Porque estaría chido Ir a pasar Imagínense El caballo bailador Ver los gallos De mi compa Son días Son días Aprovechados Y luego Cuando apuesten Mis 2000 pesos No voy a poder Pasarlo aquí Porque las peleas de gallos Son prohibidas Para el internet O sea no puedes Pasar los gallos Peleando Pero si puedo pasar Cuando aposté Y cuando gané Cuando gané El derving De 250 mil pesos Un pinche ¿Vos te echan todo Un qué? El dinero Hay de cuenta que Como vamos a ponerlo así Que es una pinche tómbola Una tómbola Una pinche Y órale Mis 5 mil Y el otro Y otro Y otro Hasta que se inscriben Todos Todos los galleros Que van Fuimos ahí ¿Y pueden entrar Con mil pesos? Sí Son A veces Son 100 partidos 100 partidos Si son De 300 mil pesos Son 300 mil pesos Que juntan Para que gane Para que gane Entonces es un buen trofeo Ya estás en el borroteo Los piojos 200 ¿Te acuerdas? 250 mil 300 mil Porque son grandes Capidades Según lo que sea Y así Y pasa un video De que Vean el chango Con el gallero De los cocos Ya le entraron al derving Allí Pues apostando Los 2 mil pesos Ya va Los 2 mil pesos Si ganamos Y luego Si gano Y la gente esperando Una respuesta Luego En la noche Vamos a ver Qué pedo Qué pasó Y no hay publicación No hay nada Ya con eso quiere decir Que el chango ganó Ya se fue Ni tiempo tiene De publicar A ver En el mazatlán Y el gallero Que no No, no Que lo dieron pasar Por el Allá por la caseta Del coscomate Van para Mazatlán Ya llevaban Una piquiquilera Que no se podía cerrar Así O van para Mazatlán O van para Culiacán Ya para las grandes ligas Ya para no apostar de a mil A ver Que trago 200 mil pesos De emocionante eso Hermano Dios te bendiga Muchas gracias Y vamos a planear Eso de los gallos Quiero ver Cómo está el pedo De los gallos Oye Tengo que poner El número ahorita Saludos raza Muchas gracias Ya voy a agarrar El número acá El gallero Porque Vamos a los gallos Vamos a los caballos Vamos a entrarle A la vida De los que son Fan de ese Deporte Como el de los gallos El otro compa Y ahí está Si ya me acordé Con el buqui Si con el buqui Ángela Y la raza que me sigue Tengo esa invitación De una carne asada Y el caballo bailador Saludos Diles adiós Mi gallero Adiós Y los invitas a los cocos Y cállale a la coquiza Aquí con el gallero Eso Por esta lucha Así